Bueno, esta mañana firmamos un convenio de colaboración con FUCAM, una institución que se dedica a atender el cáncer de mama. Vamos a trabajar de manera directa con la institución para apoyar a aquellas mujeres que lamentablemente tienen cáncer, cáncer de mama. Entonces vamos a apoyarlas para que puedan llevar un tratamiento efectivo, un tratamiento digno, un tratamiento que pues con todo el corazón deseamos que sea la cura, la cura para estas mujeres. Y vamos a comenzar también con el tema de la prevención. Es muy importante que las mujeres mayores de 40 años empiecen a checarse, empiecen a checarse, a hacerse una mastografía y eso es en lo que les vamos a apoyar. Van a traer carros móviles, unidades móviles en donde se van a llevar a cabo estos estudios de mastografía de manera totalmente gratuita. Esto se va a dar de manera mensual y será a través de una convocatoria que se haga a través de redes sociales. Se van a atender a 100 mujeres por mes. Si vemos que hay más necesidad o una mayor demanda, vamos a aumentar el número. Pero de inicio serán 100 mujeres las que sean atendidas de manera mensual. Solo serán dos camiones, dos camiones, dos unidades móviles de manera mensual y van a estar cuatro o cinco personas en cada unidad atendiendo y haciendo el estudio pertinente. Que aprendan a quererse, a amarse, a respetarse y cuando sientan algo que no es normal en su cuerpo, de inmediato lo revisen. La prevención puede salvar la vida.